Leí que eres cumbia, cumbia Música Quisiera tenerte en mis brazos cerquita, muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos cerquita, muy cerca de mi corazón Y un día tu cuerpo con el mío, y probarte también el de tu boca Y un día tu cuerpo con el mío, y probarte también el de tu boca Música 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 Música